Hola chicos, ¿qué tal? Nuevo reto, ¿de acuerdo? Muy sencillo, lo único que voy a necesitar son rotuladores que tengáis en casa o que os hayáis traído del colegio. Comenzamos con el rotulador y lo vamos a poner encima de la mano. Voy a estirar el brazo y lo que voy a hacer es lanzar el rotulador hacia arriba y cogerlo con la misma mano que lo hayamos lanzado. Yo, porque soy diestro, pero que sea zurdo, lo hará por izquierda. ¿Vale? Sumamos la dificultad y añadimos un rotulador más. Son dos. Lo complicamos más. Tres. Cuatro. Cinco. Y bueno, como veis, yo aquí tengo un montón. Voy a seguir practicando, igual que vosotros, y quiero que me enviéis vuestros vídeos como lo hacéis. Decidme cuántos habéis llegado a coger, ¿de acuerdo? Os mando un abrazo enorme. Tengo muchas ganas de veros, ¿ok? Chao chicos. Chao chicos. Chao chicos. Chao chicos. Gracias.